La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Maciú, visitó Tlaxcala para refrendar su apoyo a los candidatos de la coalición Todos por México al Congreso de la Unión. Insistió que escuchar las inquietudes de la ciudadanía los llevará a fortalecer el proyecto de trabajo que tienen a 44 días de que se desarrolle la jornada electoral. La mejor manera de generar convicción y construir confianza ciudadana es salir al encuentro de las personas, escuchar sus inquietudes, escuchar sus propuestas, su propio diagnóstico de qué requieren en lo personal, en lo comunitario, en lo estatal y en lo nacional y comprometernos de manera personal y directa con cada uno de ellos. En un mensaje a medios de comunicación, Ruiz Maciú resaltó que el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Mead, está comprometido con la entidad. Nuestro candidato tiene un compromiso pleno con cada entidad federativa, un compromiso pleno con Tlaxcala para hacer equipo con el gobernador del Estado, Marco Antonio Mena, con nuestras candidatas y candidatos una vez que ganen la elección, hacer equipo para transformar Tlaxcala, para transformar a México, para seguir creciendo. Ruiz Maciú refirió que el proyecto político de quienes conforman la coalición Todos por México tiene como objetivo reducir las brechas de desigualdad del país con propuestas sustentadas y viables. Una campaña de propuestas, una campaña enfocada a responder con claridad y puntualidad a las inquietudes de los mexicanos, haciendo propuestas que tienen sustento técnico, viabilidad financiera, que son propuestas que responden a necesidades puntuales con una gran sensibilidad, pero que con gran responsabilidad están plenamente sustentadas en la experiencia y el conocimiento de nuestro candidato a la presidencia, en la sensibilidad y experiencia de todas nuestras candidatas y candidatos. Durante su visita a la entidad, la secretaria general del PRI se reunió con empresarios locales. A ellos comentó que el sector privado es un aliado estratégico en el desarrollo de México. José Antonio Meade cree en que el Estado y el gobierno deben ser rectores, pero no intervenir en la economía. Deben ser promotores de la capacidad de emprendimiento y empresarial de los mexicanos, pero no deben inhibir esa capacidad. Debemos de construir la red de apoyos de financiamiento, de regulación, de cooperación, de coordinación y de promoción. En esta elección, los jóvenes son determinantes, por lo que Claudia Ruiz se pronunció por fortalecer la educación para mejorar las condiciones laborales y económicas del país. El sector privado, el sector empresarial, sepa que los jóvenes y el capital humano que estamos formando en México es el capital humano que va a fortalecer el esfuerzo productivo de los mexicanos con las habilidades necesarias para seguir creciendo y desarrollando nuestra potencia. Con información de Diana Sempolteca, Ahora Noticias.